pero bueno si funciona a ver que elegimos superior no sé ya voy a elegir así un poquito por lo que está claro que voy a banear a este que no me van que no me van en a pike que no me van en a pike sí que lo tenía yo muy clarito vale a ver no sí parece ser que sí me cago en la puta como sabía vamos a ver cómo lo sabía tío que asco en top aquí me trinco tronqui tronco con esto van por culo no sólo me convence cómo está nadie me va a pillar a mundo vamos a ir un poco a lo seguro yo voy a ir jungla porque no me amé a todo esto me metí en el directo sabes lo importante ya tú sabes al guardo y no muy tan que vale bueno está bien ojo por favor que no sea muy tan que el jungla o sea el jungla no el top así esto prefiero a él support sé que tenía puesto vamos a su port vale algo así vale perfecto y maravilloso madre mía me carga esto como el ojete el móvil dijo pues no tengo ni idea de porque la verdad tú ni yo pero es una realidad como un templo pues sobre todo prueba el cargador con otra cosa y si va perfecto el cargador es la batería y al menos en esa es extraíble a eso sí y no creo que sea cara comprarlo la verdad no sé pero con todo está de hecho ojo a qué niveles ya por marquitos de oro y ya nada más que mira la cesta de de la gente de cómo usa el personaje de la propia gente que usa mucho el personaje sabes se ha rayado la catarina porque iba con el real le he dicho que no se creía que estaba trolleando y digo no vamos a ver está vale que hay muchos más personajes pero yo que se está se puede llevar perfectamente de hecho no es la primera vez que veo un real hongla pero bueno que iba a hacer yo así vamos a ver el kit de refrigeración y que les de pase de amazon me llama más la atención pero es que me parece un despropósito gastarme dinero en en un kit de refrigeración y que ajustó cuando tengo un i3 saberlo tío ya porque seamos sinceros y me acogieron ahora mismo no sería de lo por por temperatura sería por la apariencia o otra cosa ya yo hacería así batería a ver batería el eje cada 10 el eje cada 10 2010 esta sería viste lo que te va a ver más o sí sí ya me metía por watcha watcha más todavía sigue ahí en amazon fíjate cuesta vale cuesta 12 con 7 pero claro es amado que sabes que sí que si en amazon cuesta esto en otras páginas pues también 12 con 7 12 con 7 no le vale no a ver en área pero cuánto cuesta a todo esto contra quién voy yo arriba 9 con 7 pues no lo sé a confiar a en aliexpress cuesta personaje jodido eh donde los haya la de prensa 9 con 7 tampoco te da mucha diferencia y ahora fiesta en la piscina 9 con 7 igual no te rentas migajas bueno por tanto intento 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 no sabe qué tal se nos da no pues si vamos a ver a ver intentaron unas malas aguantar sabes veo que no fluye mucho la cosa aguantará ya saco voy a ver porque ha hecho un rework al real en plan tampoco ha sido muy tocho pero me gustaría ver un poco aparentemente la mejora un cojones está chulísimo ahora parece que tiene una skin y todo la verdad que sí es como así súper dorado está guay para que nos vamos a engañar ojo cuidado por ahí en medio que mucho movimiento eh ojo cuidado metáis demasiado donde nos llaman lo que te es vamos a dejarnos aquí de empezar liandola por favor eh la es función igual bueno le hago el doble no sé ahora lo miro yo como que lo debería de haber mirado un poquito antes no no porque a veces que no lo han cambiado mucho solo es alguna cosilla así puntual tampoco vale está aquí así que tampoco me preocupa vale me subo la E es que no sé si ahora resulta que la W también afecta a los minions eso es lo que tengo dudas esto puede ser eso vamos ahora lo comprobaré no sé lo pasaje lo malo es eso que el real pues en jungla pues al principio no es que sea la hostia ya hostia que te creo ojo de hecho me voy voy a matar el puto bicho ufff ufff guaa madre mía la catarina se la juega ten cuidado guardia si tiene guardia no pero no tengo no tengo no tengo y tiene otra razón porque no me está molando nada esto de tener la línea tan pusea a ver lo bueno es que guardia al principio no es que tenga un anqueo de la hostia va se ha hecho mi red se ha hecho mi red eh osea que puede ser que este por aquí por arriba ten cuidado de hecho es muy probable verdad yo creo que no eh porque hubiera hubiera hankado ya hubiera aprovechado depende con la vía que estuviera al hacerse mi red supongo no se todo es posible vale no la W no afecta a mi niña no tengo nada de vida me ha marcado el warboy me ha marcado no no te puedes marcar lo que ha pasado es que me ha detectado a mi no lo se bueno lo de detectar lo de la marca hasta que te sale vale si quieres meterte a por ella yo lo puedo ir desde lejos eh vale si pero es que no hay minion aquí ten cuidado entonces eh un golpecito así no esta mal no no esta muy bien si si vete vale a ver me toque primero hacer esto de aquí esto de aquí vale ten cuidado ya ay señor esto lo malo de llevar a la jungla que al principio es que el tío joder se ha hecho también mi jodido Sí, te está jodiendo, eh. Sí, bueno, al menos no me mata. Pidás o no. Otra vez me sale la señal del Warwick, tío. No me mola ni un cacho. Quiero que... Quiero que está por esta zona, eh. Perfecto. Bueno, bueno, bueno. Empezamos arriba. Empezamos arriba. Uf. Buena esquiva, eh, la Fiora esta. Madre mía. Buena suerte. ¡Dale un toque, dale un toque! No me lo puedo creer, tío. A un toque se ha quedado. Ya, ya he visto. Luego va a recuperar la vida con la ulti, pero a un toque, tío. Un maldito toque. Es que con su ulti lo tengo complicado. Cuando me lanza la ulti me contrarresta mucho la mía, tío. Entonces ahí lo tengo jodido. Lo tengo muy jodido. Pero bueno. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver. No me está molando ni un cachito. No me está molando. Guau, loco, me ha quitado un montón de vida. ¿Tú crees? Sí, lo he visto Sí, aquí le tengo Es puto pesado, tío Buah, tío, bajo torre Dime que lo matas, vale A la fiera la matas también, eh Ya, voy Bueno, espérate No sé si llegaré No voy a llegar No voy a llegar Buah, qué lástima, tío Te tenías que haber ido directamente a por ella Bueno, lo he intentado Ojo que te la lía, eh Los minions de mierda Han sido los que me han quitado todavía ¿Qué es lo que parece que te lanzas? Por cierto, ¿te metiste al directo? Sí Estoy jodido arriba, eh Cuidado, cuidado Que te viene el brand tú por detrás Ya lo sé Buah, y el Warwick, tú What the fuck Nada, nada Era imposible Yo no podía ni ayudarte Me acerco y ahí muero Nada, nada Sí, de igual Estaban tres arriba Es que ¿qué hacen todos arriba, tío? Nada Katarina prefiere no venir Prefiere quedarse en la línea Pues Pues bueno En fin, de igual A menos Fiora creo que no se ha llevado nada No se ha llevado ni existencia ni nada Ten cuidado Pero ya, si estoy aquí marrón Vamos Es que no sé qué hace el brand ahí Katarina Katarina está pulseando Pero yo que sé Podría ayudarte un poco No estaría del todo mal Pues ya ves Encima lo le va a pillar por la espalda Y se la va a liar Pero si lo está viendo Que va Hace media hora, tío Ojo Pues nada Sí, me pinga a mí, ¿sabes? Pues vale Muy bien Como si fuera mi culpa Como si fuera mi culpa, tío Buah Buah, ¿y aquí qué coño están haciendo? Yo aquí necesito un One Help No sé cómo lo veréis Tío, es muy buena, eh La Fiora esta Es muy, muy buena Qué pesados son, tío Los de este equipo, te lo juro Llevan toda la partida Tocándome los cojones De nuestro equipo Toda la partida, tío Y la luz que hace Está ahí AFK Sí, ni para qué coño Le dejo a Katarina El NIF ¿Que te lo ha pedido antes o qué? Yo así A mí me la toca a mí Pero que es que O sea, encima la dejo a mí Me empieza a tocar los cojones Con los pink Y encima va a morir Por si normal Hala, muerta Uff Uff No, efectivamente Ha muerto Eh, voy Voy, voy, voy No tengo ulti ni nada Pero a ver A ver Hace que me cargue estas cosas Y ahora ya Me va a estar aquí Entra, tc Bueno Se acaba de Tenía, va a estar guardado Tío, vaya puta niña Ah, pues mire Viendo Cuidado Cuidado, cuidado Me mata, me mata Joder Tío, puto asco De personaje Que se tira La puto flash Y ya está, tío Al menos muere, ¿no? Se ha quedado Joder Perfecto, ya está, ya está Es que tiene mucha movilidad, tío Es que no deja de dar por culo Ya O sea, tira el Bueno, agata el flash Eso sí Y yo que sé Mira, iba a morir Uy Voy pa' bot yo Ojo Ayuda ¿De qué? ¿En qué te voy a poder ayudar yo? Pues tú no sé Yo estoy yendo Yo estoy yendo Pero es que no puedo ir a correr más Estoy corriendo como Tan rápido como puedo Tú no sé Pero el resto No sé Te estaba pillando por la espalda Estaban tocas de vida, tío Y no me ayuda a nadie O sea, impresionante, tío Mira el Bran A un puto toque, tío Que se ha ido Ahora recupera vida Pero yo le he dejado un toque, tío Es que Tienen ojo No Me muero No tienen ningún tipo de ojo ¿Tienen mágica? Nada más cabrán Bien Nada, me voy a hacer esto Bueno, yo voy más o menos en carga No 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 me quites farm Puta la luz No es mierda Tío Fijaros a menos que enganche Ahí está Vamos, Sergio A ver Pero se escapa Buah, muere 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 What's wrong Vale, ya he hecho la manamune Que con esto ya puede hacer cosillas Intensantes Guay Puta mierda Estampemos eso por allí Víctor, te pongo un guard aquí En su jungla Vale Buah, qué suerte tiene la puta Fiora esta, tío Y le sale lo del golpe este que te da Que te dan el punto vital Justo en el lado que Que le viene allá bien cuando estoy huyendo, tío Es que tiene más coña Es que es un asco, tío Eso de los puntos vitales Ya, pero es que tiene una coña Va por ahí, eh La fiora Vamos bien de momento Sí, pero... Si no digo que no Uff Vaya hostia, mete Uh, vale A ver Lo pongo yo No, ya está, ya está Pero es que has visto la hostia Me va a meter en un momento Me va a meter una hostia Cuidado aquí Vente, hazte el red Me va a hacer lo más que nada Por el tema de la vida Ya está, vete, vete Tranquilo Muy bien Se ha acertado mazo, eh Habrá Se ha acertado brazo Que es importante Es uno de los que más daño tienen, también Pues buena Es buena Es buena, loquetes No dejan de darme por culo toda la partida a mí Los de mi equipo Con que, no sé qué Pingándome todo el rato Dando por saco Es una buena, 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 buena Yo confío en ti Yo siempre confío en ti Venga ya Venga ya Eso lo ha dado antes de que vaya Vente, vente, vente Ah, no, no tiene el blue A ver, a lo mejor le puedes hacer el lío de vez en cuando, eh Porque le he guardado al blue De hecho, te vuelvo a guardear Ojo, la de esta está haciendo aquí TP Yo creo que se ha todo tirado muchas habilidades Para cargar la manamune Si no la cargo Me va a ser inútil No Eso sí ¿Podéis salir por ahí a aguantar? Nada, nada Buah, tío, te lo has liado No puedo No puedo, no tengo suficiente resistencia ¿Qué hace la luz aquí, tío? Están tirando medio ¿Qué hace la luz aquí? Y Sivir que va uno a uno Y se cree aquí la hostia Solo por tener un marquito de gol Tío, nos están tirando todo Estoy yendo, pero no llego más rápido Vale Si es que las pinfellas le estamos ganando todas Mano estuneado, que flipas Las pinfellas le hemos ganado todas Así hemos hecho Joder No me lleven una puta asistencia, loco Pues ya está, lo que hace falta Tengo un mejor team fight Vamos a aprovecharlo Me tengo más daño, eso sí Ya está Hay que aprovecharlo Yo tanqueo un poco Un amo de dragones, loco Habría que hacerse algún dragón, eh Mal porque, vamos a ver El Warwick tiene más sustain que yo En plan, me refiero Que él se ha podido hacer el dragón solo, ¿sabes? Yo no Entonces si dos de nuestro equipo No me vienen con nosotros Tengo que irme a base Tengo casi dos mil de oro, ¿sabes, loco? Casi dos mil de oro, lo que te Ojo, cuidado con la... Cuidado con la esa ahí, eh Por favor, matarla Gracias Es yo muerto, ¿sabes? Pero... No está mal No La figura dura de cojones, ¿sabes? Por eso, me llevo yo más que ya Ojo Ojo Buaa Eso es lo bueno de Katarina Que dan por culo Va, ya está La cargan Ojo que llego Ojo que llego Ojo que llego Two Warwick Two Warwick Sí, ya está, ya está Está muerto, ha muerto, ha muerto A por la otra Corre Corre Oh... Blanc está aquí Está aquí, ¿ves? No tengo ulti, así que... La mata, ¿no? Vale Ha matado al Blast, ¿sabes? Está inutil Ojo, ese está muerto, ¿eh? Ese no te mata Ni de coño Ese ni de Blast te mata A cero es el dragón Y jodis Bueno, a ver Ojo Ojo Mira lo que me queda de vida, loco Que al final También se va a meter hostias Lo podéis hacer vosotros solos, ¿no? Sí Yo me piro que me ha dejado a Dubu Tiritando Pero tiritando, tiritando Madre mía Madre mía ¿Dónde te metes? ¿Dónde te metes, señorita? Kata La Kata está jugando fatal, ¿eh? Por mucho que lleve 5 kills No me gusta nada Como está jugando, tío Tú, vaya hostia Pega, no La Kite Sí Míralo Pega unos critiquines Yo también meto buenas hostias Muy interesante A ver, a ver si Si nos ponemos así Todos Cuidado con No me fíe ni un pelo de la jungla, ¿eh? O necesito ayuda arriba Yo tampoco Pero le tengo que hacer mis kills Ha tirado el este Se está viendo No Ojo Buah, está muerta Vale Buah, esta no vive Ni de blast No Y me lo quita Cabrón ha sido tú Hijo de puta Eres un cabrón Que flipas, tío Uy Eres un cabrón ¿En serio has tirado el flash para eso, tío? Eres mazo de cerdo No, hombre, has tirado el flash porque pensaba si ibas a acabar Ya, a los cojones Eres mazo de cerdo, tío Estaba pegado a mí ¿Cómo se va a escapar? Tengo yo también flash y tú y estaba pegado a mí ¿Qué coño hace? Vosotros podéis Voy un poco de ayuda, sí Voy Buah, estamos muertísimos, chaval Mejor idea del mundo Vaya cagada Más grande que acabamos de hacer, chaval No sé si te has dado cuenta No, pero es que encima no digan nada Que encima te han tirado culpas, ¿eh? Cuando ha sido la Katerina quien ha dicho venga Al menos ellos tampoco se lo van a hacer ¿Qué quieras o no? Ya Ya, pero uff Mira, ahora por qué no han pulsado bien Myth Si no, ya se hubieran hecho la torre Pueden defender los dos, ¿eh? Y además yo voy a aparecer también en nada Ya, ya, pero que Vamos a aparecer, voy a meter la ulti ahí Si hubieran pusheado bien La torre se la hubieran sacado A ver, sí, claro Buah ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace, Kata? Venga, tres Ya está, ya estoy El top lo van a tirar, me cago Bueno, da igual Es que ya no puedo ir Ya no puedo A la cagada de Flash Acaba de hacer Fuera Y sobrevivirá No me lo creo No Oye, top Compañeros Uy, ¿cómo se hace lo de bloquear la pantalla, tú? Que lo he dado sin querer ¿Bloquear la pantalla? Sí, ¿cómo se quita? No lo sé, Sergio Ah, vale, ya A ver, la estoy picando a la Kata Muy pesada, tío Kata noob Para 7-6, ¿sabes? Ni que fuera espectacularmente bien 7-6-6 Y me dice a mí Llevo más fan que ella Y de kills Llevo pocas Pero también he muerto muchísimas menos, ¿sabes? O sea, es que no sé No sé de qué habla, tío No sé de qué habla Y aparte es malísima Si se ha suicidado más oveces Cuidado que no empecéis Mira la Kata, ¿dónde va? Estoy llegando Me queda poco ya Para cargar la mano Mírala Madre mía Joder, venga, tío Os apartáis todos Se cago en la puta, tío De verdad, yo no lo entiendo Tengo 3 delante Y os habéis apartado todos Para comérmelo yo Pues nada Yo no me da cuenta Sinceramente Es que se coja antes Si el delante mía Os habéis apartado todos, tío No Yo no he intentado No me ha dado tiempo Me dirá ¡Oh, mundo! ¡Oh, mundo! No, si da igual Si yo no podía habilitarlo Ya No, pues Si le dices a ella Verás Me queda Me queda poco Me dan 100 puntos 3, 2, 1 Me van a robar el 3 Me cago en Pues el real Tiene un daño Que flipas Lo que es que Shanghungla no va mal Pero va mejor En medio Necesito más vida Vamos Si robo el dragón No, no lo robo Solo tenemos un dragón Eso no es buena señal Ojo Ojo, cuidado Subo para allá Corre, 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 corre Vete, 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 vete ¿Cómo ha matado, tío? Porque él tiene lo de prenderse No Qué puta suerte, tío O sea, me lanzo el flash Para ir a trincarle Tío, justo me lanza el S, tío Lo de que me estrenúa, tío Te debería morir No La civil Si voy a tirar Si quiera la ulti, la civil Que la ha tirado ahora Porque Voy a tirar la del principio Vale a ganar de tirarla Y al final no muere nadie Es increíble, tío Es que es increíble La inutilidad Pero después me van a decir a mí Que no sé qué mierda Increíble Buah, y Katarina ¿Cómo ha muerto? No, entiendo 3, 2, 1 Pues porque es inútil ¿Cómo va a morir? Míralo Y se le escapa Voy a escapar Voy a escapar Se le escapo Ah, fuera Yo paso de De seguir Porque después pasa lo que pasa Necesito ¿Cuántos puntos? 20 ya Nada más Vale Vale Ya está Ya está convertida Perfecto Joder, tío Que pero Dios La Katarina Es tontísima, tío Tontísima Torrado igual, tío Siempre Es que está torrado así Vale No me ayuda nadie Deja de hablar, coño No estaría mal Perdón ¿Qué es eso? Que sojones, tío Pueden dejar de hablar En algún momento Estoy todo el rato hablando Joder tío Así no hay forma, eh. No. Una suicida así, la otra se ha muerto por estar hablando, tío. Puta esto, tío. Vale. Ya. Si, yo aguanto. Si estoy aquí. ¿Cuánto dinero necesito? 400. ¿Qué ha hecho? Pues lo han reventado. Entre el Brawn y la Kite. Lo han reventado. Es Mazomonger. Venga, tú esa la has dado, no jodas. Joder. Yo me he quedado al límite con los putos cuchillos, tío. Uff. No, si no tengo suficiente daño. Como no voy AP, DAD. Bueno, 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 bueno. Cuidado. No puedo hacer nada. Pero me salvo por la ulti. Ojo, un puto toque, loco. Ah, ese muere. ¿Muere? Sí, muere. Yo más no puedo, tío. No tengo vida. Sí, necesito que me ayudéis. Yo no tengo vida. O sea, tengo Steve golviendo. Necesito que me ayudéis. Ahí no, vais a llegar. Va 7-10 la Katarina y lleva dando por culo toda la partida, tío. Venga, ¿en serio, tío? Venga. ¿Qué ha pasado? Pues que se ha quedado una milésima de darle con el cuchillo y que muera la Kai, tío. Una puta milésima. Baron now. Sí, Baron now, que salen en 7 segundos. Llegan y nos revientan, ¿no? Baron now. Vamos, perdemos la partida, eh. No. Ahora tengo más daño. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya vale, ya vale. Pero que hacéis, pero seguir dándole. A por este. Ok. Ayúdame, ayúdame. A mi no, si me matas estoy muerto. O sea, si me matas estamos muertos todos. Vale, esto puede ser que ha salido bien. Ha salido bien. Ha salido bien. Uff, ha salido bien porque te protegió, te protegió como un cabrón. Pues ya, hay que va a quedar, hay que va a quedar, hay que va a quedar. Ya. Viene Warwick. No, no, no llega, no llega. No. No sé que salte. Ah, no llega. Madre mía, señor. Sí, pues. Y eso que me acomodamos de vida. O sea, llegamos a ir full vida y es que esta que no nos lo cargamos y hacemos el varón. Ya, yo es que aguanto muchísimo, tío. Aguanto ahí. Otra vez sin el varón por querer ir a matar, dice. Es que está más picado, tío. Y es malísimo, tío. Es que mira cómo va ella. 7-11, 10 va. Necesitamos jugar. Vamos a poner un cacho y ir sin esto. Bueno, 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 bueno. Vámonos, vámonos, Víctor. Te necesitamos. Vámonos. Hay que intentar guardar un poco. Por no decir mucho. Hay que guardar esto. Buah, nos han cazado enteros, chavales. Medio. Ayudad medio. Venga, tú. No os metáis sin mí en una teamfight, eh. Tú estás súper jodido. Vuelvete. Yo no me he metido. A mí me han metido dos balas y me han... Defendemos. Vuelvete a base. Te necesitamos full vida. En el momento que te hagan un poquito de foco, estás fuera, si no. Por eso estoy intentando farmear un poco. Para recuperar vida que tengo el ángel, o sea, no, la sanguinaria. Pero necesito golpear un poquito. Ay. Que si desenganchada, tío. Pero es complicado. Ay. Vale, vale, vale. Cuidado. Nada, tranqui. Si a mí, porque me den un golpe, no me va a pasar nada. Vale. A ver si yo voy bien. Mientras que a mí no me mate. Ahí para... Golpar un poquito. Uff. Vamos. Vale, ya está. Vamos, vamos, vamos. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos, ya está. Vamos. No, no, no. No, no, no. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Me mata, tío. Y me mata con la puta mierda esa. Es increíble. Hay un ticaba que hace No es por nada Me he tirado flash sin darme cuenta Me he caído en mi vida Me he equivoqué el botón Muy bien Seré gilipollas 10 de 10 Bueno, yo me la he jugado Me he hecho un ítem En vez de hacerme el ángel de la guarda Me he hecho otro ítem Pero es que sobre todo para Leona Igual Wim me ha venido bien Porque me da penetración de armadura Así que bueno Una cosa por otra Queda 7 de 12 la Catalina Si está dando por cubo toda la partida Es increíble Y va como el gol ojete Mira yo las asistencias que llevo Y no pasa nada por ir un poco peor Y mira el gusto La asistencia que lleva también Ya a ver si la cosa no es ir peor Lo mejor es que Tampoco lo estaba haciendo tan bien Como para, ¿sabes? Estar así de De echar las cosas en cara Todo el rato andando por culo Sí, pero que estamos en una team fight Sabes que perdemos una team fight Y estamos fuera Ya, buena vez Guayos Porque ya Pero nos tiran el inhibidor Y la torre Y estamos fuera O sea, directamente estamos fuera Como que perdamos una team fight No sé que solo quede uno vivo de ellos Pero como queden más La fiola la está cagando mazo últimamente Porque si te das cuenta Que siempre ha muerto ya la primera ¡Bua! ¡Vamos por ya! ¡Vamos! Ahí está Mierda Mierda ¡No te acerques! ¡Puys, perdón! ¡Joder! ¡Me cago en la puta, tío! Que no había fijado lo de Bran ¡Joder! ¡Joder! ¡Cómo me esquiva el cabrón! ¡Vámonos! ¡Hombre! ¡Buena! ¡Menos mal! La cata matando a alguien ¡Loco! Vamos a vaquear No creo que me pillen aquí ninguno Vale Vale ¡Ay, señor! Esto sería interesante Pero... ¡Ah! Ya está Vale, 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 vale Mírame Yo estoy chulo con un blue Y yo con otro Es que se lo quita directamente O sea He dicho que para que se lo lleven ellos Ojo Cuidado que la cata está a un toque ¿Cómo no? Mira Qué raro Eh ¿Dónde iba ese? A por la luz Está canteando Pollito Ojo No creo que vayan a por el balón Cuidado que ahí se puede lanzar la leona Buena Claro Uff Bueno, pues uno menos Hora de pusear Loquetes Uy, si le trinca Ya Es que en cuanto trinque una la luz Están fuera Ay, Dios Siempre igual Vamos, ralentiza, tío Dan por culo Puselo, tío A un por culo Que te pasas Para que has estado Más larga Este no se debería hacer Tan larga Ya Bueno No Una mantrincada No Vete, 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 víctor Vamos, coño A terminar el puto dragón de mierda Locos Buen Dios Ya está, hombre Ya está Ojo que estás acolado Madre mía, loco Madre mía, loco La puta La puta Como la haría la puta fibra, tío Sacó la metiéndose ahí Vamos ¿Dónde vais? Vamos a pusear, cabrones Que terminamos la puta partida Este gilipollas Tú, que terminamos No, no terminamos ¿Cómo que no terminamos? Con una Si se la matamos bajo torre, cabrones Tío Ahora sí Son unos cabrones, tío Es porque ahora tú llevas los super minions esos Tú y negroes te han metido a las torres Con los super minions y encima con el varón Tienen una hostia que no puede defender ni de coña De hecho van a tirar a las dos torres Tú, tú, tú Estamos fuera, eh No, no estamos fuera ni de coña No está fuera Esta fuera es esa Se ha muerto de pura charra Muy bien, esa Ay, qué cabrona Se ha tirado el flash Casi Oh, está muertísimo Ojo ¿Yo? Recibir Voltea Será tonta Bueno, pues ya está Buena partida Hemos jugado Pues ya estaría Uy, al final ni muero, loco Hostia Pero se ha alargado, eh Con la tontería Ya Menos mal que tenemos No me da tiempo a echar otra De hecho Ya Menos mal que tenemos una buena teamfight, eh De verdad, tío Yo estoy por reportar a Iba a reportar a Sivit Pero Sivit Mada por Cuba al principio Y después ya no Pero a Katarina es que Toda la partida Ojo, cápsula de campeones, loco Ojo, cápsula de campeones, loco A mí no me han dado una S, tío Me han dado nada más Me cago en Dios Todo tu equipo ha dado honor a un compañero Muy bien ¿A mí? ¿Me supone? Tú, no, ahora progresa un poco más en esta partida A mí me han dado honor dos personas Pues una soy yo y otra... No lo sé Supongo que el Lux Porque las otras dos son unas por culeras Ya, tío Sobre todo la Kata, eh Ya quedaba 7-13, tú O sea, 10-13-16 Y me decía a mí, tú Que me reportase Y mira cómo quedaba yo 7-3-28, tú Es que he muerto tres veces Ya mirándome por ser Encima le dejo la línea Le digo, voy, hijo Y voy a cabo 21-12-11 Y todavía tiene narices De empezar a criticar Es el que menos que le he tenido He dado de toda la partida Tú Tres kills Tú A los otros solo O sea, ¿qué me dices, tío? Y tenía Porque también me hacía un poco Escucha Que acaba con más Farc Que una puta Katarina Dío Que la Katarina O sea Se forma las oleadas con nadie Con dos putas habilidades No, el farm de Katarina Es lamentable, tío Sí Pero lamentable Y lo tengo yo Que un full tanque, tío Que no tengo nada de daño O sea Hasta yo que sí jungla, tío Esto más que ella Ya En fin O bueno, yo me voy ya Muy bien, chavalote Muy buena partida Sí, señor Ya estaríamos otras A ver, sí Chao Chao Bueno, nosotros vamos a ver La cápsula de campeones Ya que estamos, ¿no? ¿Por qué dirán? Sí Que se me va A ver Evelyn Sirver Tridamer Bueno, me ataca ninguna buena, tío Y esencias Buah, loco Tridamer la tengo O sea, esta directamente Desencantar Sirver la tengo Directamente Desencantar Por 90 Es que te cagas Evelyn Esta no la tengo Muchos personajes No tengo Porque deje de jugar Una temporada Pero bueno Esto no es lo importante, gente Vale Esencias De estas Esencias azules Tenemos 2700 Que vale A ver aquí Y podemos Cogernos ya algo Buah, que vale Tenemos muy poco Bueno, un icono Un emoticono No, un icono De estos podemos Por ejemplo O fragmentos de llave Como queramos Vale Genial y maravilloso Pues nada, gente Ha sido una partidaza, eh O sea, ha sido una partida Top, top Se ha arreglado un montón Pero al final La team file Lo hemos resuelto bastante bien Entre mi hermano y yo Al final, oye Impecable Se puede decir que impecable A ver, ha sido gracias Porque yo he conmundo Y al final He tanqueado todo el daño O sea, me metía yo delante Y los demás La llevan muchísimo La verdad Y luego, bueno Mi hermano con Ede Real Haciendo daño A full Pero a full O sea, ha reventado O Cosa mala Al final En estos rangos Lo importante Muchas veces es eso Saber hacer un buen focus Tienes ya prácticamente La La partida terminada Tienes ya la partida hecha O sea que Poquita cosa más Iremos subiendo Poquito a poco Hasta llegar a unas Unos rangos Decentillos Medianamente decentes La verdad Pero vamos Muchas gracias A todos los que os habéis pasado A todos los que en la vida Follow A todos los que habéis Pues bueno Todo en general Así que Gente Nos vemos Otro día En otra partida Espero que os haya gustado Y recordad que bueno Las subiré a YouTube ¿Vale? Para todos los que Os mole Ya sabéis Pues ahí lo podéis ver También Y aquí pues Los directines Así que bueno gente Eso es todo Y nos vemos Muy pronto Adiós Gracias por ver el video